Luego de señalar que en México la educación es obligatoria, laica y gratuita, Ubaldo Ávila, subsecretario de Educación Básica y Normal en la Secretaría de Educación de Zacatecas, CEDUSAC, dijo que aplicarán todo el peso de la norma, ya que nadie puede cobrar ni un 5 en materia de cuotas escolares para condicionar con ello el egreso y la entrega de documentos a los alumnos. Después del director, el supervisor tiene que checar qué está sucediendo en alguna institución, en el caso de alguna cuota, pero sí decirles que vamos con toda la aplicación de la norma en caso de que quieran condicionar tanto la recepción o entrega de documentos. Ávila Ávila dijo que los derechos de los estudiantes no pueden ser violentados por nadie, aun cuando las asociaciones de padres de familia sí tienen la facultad en apego a sus reglamentos de contribuir a la mejora en las condiciones de infraestructura educativa. Y la educación es pública, es laica, es gratuita, no pueden cobrar ningún 5, sin embargo sí está la facultad de organizarse en las asociaciones de padres de familia para buscar cómo contribuir a la mejora de su espacio. Apego a la norma significa establecer sanciones administrativas, tales como llamadas de atención para aquellas escuelas que quieran condicionar la recepción o entrega de documentos por medio del pago de dinero. Gracias por ver el video.